¡Suscríbete! ¡Gajaja! ¡Gという! 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 ¡G O Ga! ¡Y con D habría que ser Caramba! exactamente a los 41 minutos Juan Manuel para que el delirio sea total a las 2 de la matina Talleres sigue gritando a las 2 de la matina Talleres sigue remolando banderas Juan Manuel para que Talleres le gane el pachuco en el primer ataque en serio de Talleres en el segundo tiempo Tebe estuvo una, definió bien ante la salida de Pérez mientras el pachuca pedía falta y después mano del delantero de la T